Hielito, tú por siempre vivirás Tu eterno y lindo hogar será el canal Cuando conozca mi mundo interior Pide que nos sirve Me cortaron mal el pelo Trácula, Calrícula Y el lector de mirar con la tarántula Nos gusta ver películas Ríe, ríe Si te están pegando Solo ríe La señora interesante La señora interesante Conocí a las estrellas De las portadas Eso es más que una hermandad Me refiero al Donkey Kong ¿Por qué tenías que apostar? No me pude aguantar Déjenme tranquilo que estoy amurado como un gato Encerrado Tranquilo, hijo, que ya no falta nada Quiero entrar a los Boy Scouts No Comprame un perro policial No Pa, 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 pa Compranos un Caimán El maguito Exclusivo Destructor de Aerolitos Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Alcancé mi equilibrio espiritual Soy genial Y él es genial Y mortal Que bien quedó Mi castillo Con vista al mar Mala Como la pizza helada Mister Guatecillo Estos caras son chillos Tan, na, na Nica, 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 nica Tan, na, na Yo opino Yo opino Yo opino Yo opino Diente blanco Amigo por mí No te preocupes Voy a estar bien El fiscal me huyó Y en la cárcel Mi muchacho terminó Como llora Me dijo el juez Con mi llora Lo contiendes a una gran velocidad Y soy el cual Un relámpago de luz Que cruza toda la ciudad Ring, ring, flaca Son foloros, son foloros Los abel, son bien espacial Mi mamá Me lo pegue todo Bailan sin cesar Hasta que aparezca César Y lo arruine todo ¿Lala? ¿Qué tengo que hacer? Son tantos estímulos Quiero una respuesta urgente Por favor No seas estática Sigue los estímulos Puedo jugar a casi límite de horario Tiene un parque paralel Con montaña y carrusel ¿Tienes que puede ser feliz con eso? Son chicas pero choras Imposible de olvidar No dicen la mini Lola Ni que la hiper enamorada Onich, se on, on Neiva no se verla Se verlo los Pero descubrí que esa carta no leyó Por favor Devuélvame El balón de Sina Huel padrino No conozco a mi padrino Son las cosas del destino Escucha lo que te digo Me llaman el huel padrino Raconcitos Raconcitos Ve a tus pestañas Siempre al despertar Fui cansado Llegó a casa Y agarró una sucia escoba Con una mano de gato Me queda un palo a la moda Llegó el amor Todo el día Y se llenó De alegría Corset Críoso Sin jinete Y sin fortuna Quiero estar a la altura De tu calvo cabalga Y descubrí un mundo Muy complejo Estaba en mi imaginación Voy a la piscina Porque hoy es navidad